Denuncia CDH en Michoacán, falta de medicamentos en el centro oncológico. Llamó Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a proteger datos personales en Internet. Pide relator especial de la ONU al gobierno estadounidense que no reintroduzca la tortura. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. Para constatar que los pacientes con cáncer reciban su tratamiento en tiempo y forma, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán realizó una supervisión al Centro Estatal de Atención Oncológica en seguimiento a la Recomendación General 001-2016 emitida por ese organismo a la Secretaría de Salud. De acuerdo a la información proporcionada, las observaciones que la Comisión realizó se encuentran el abastecimiento de medicamentos para quimioterapias y el tomógrafo que continúa sin funcionar. La Comisión exhortó a las autoridades competentes para que atienda en lo inmediato el abastecimiento de medicamentos para el servicio de quimioterapias, se cuente con la infraestructura, el material y de personal suficientes para hacer más accesible y efectivo el derecho a la protección de la salud de los pacientes con cáncer. El miércoles 25 de enero, la sede regional de Arica y Parinacota del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile realizó un conversatorio con organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de presentar y discutir el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile 2016. Al evento asistieron 31 representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos de grupos específicos de población, tales como niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, mujeres, migrantes, personas privadas de la libertad, entre otros. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, alertó sobre el peligro de difundir los datos personales en Internet, por lo que hizo énfasis en la imperante necesidad de brindar una protección mayor a los datos de las personas en el también llamado ciberespacio. Al participar en el Seminario Internacional de Protección de Datos Personales, expresó que en el momento en que una persona, de manera consciente o no, difunde un dato personal en la web, este deja de ser privado. Además, hizo hincapié en que el acceso a la información y la protección de datos personales son derechos que lo mismo puede mantener una relación de complementariedad que una relación de contradicción o exclusión. Es decir, que en algunos de los casos se puede encontrar que el ejercicio del derecho de acceso a la información puede verse limitado por el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. El relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melsen, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no autorice el ahogamiento simulado como una técnica aceptable en los interrogatorios. El relator especial pidió al presidente que no considerara solo las obligaciones legales de Estados Unidos, sino también las medidas legales y morales de toda la comunidad internacional antes de reintroducir métodos que están asociados más al barbarismo que a la civilización. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta pronto.